Cáncer, luego de mucho dolor, lágrimas, decepción y traición, por fin la vida te empieza a sonreír de una mejor manera. Por ahí te veo que esta semana puedes llorar, pero de la alegría, ¿sabes? Puedes llorar de la emoción, de la felicidad. Hay una gran sorpresa para ti esta semana. Es una semana donde la vida y el destino te está invitando a dejar el dolor atrás y permitirte ser feliz. Por eso decreta en los comentarios, dejo el dolor atrás y me permito ser feliz. Escríbelo, por favor, decrétalo. Es un poder de manifestación gigante, decretar y escribir justo ahora donde hay una conexión especial con los ángeles. Decrétalo, por favor, para que esto sea un hecho. Es una semana donde cuidado con las amistades, porque las amistades a veces no son del todo sinceras, honestas y siempre buscan quizás detrás un provecho. Por lo tanto, mucho cuidado, sobre todo si tienes planes, lo que dices, expresas, ten cuidado, por favor. No todo el mundo tiene las buenas intenciones que tú tienes. Eso es lo que viene esta semana. Quédate porque con detalle te voy a contar lo que la vida te tiene preparado. ¿Quieres saber qué viene en el amor? En el primer comentario encontrarás el video de las predicciones de amor para estos próximos días. Signos con los que vas a tratar, con personas de Aries, de Tauro, de Leo, de Virgo, de Cáncer y de Géminis. Quiero conectar contigo para ver un mensaje especial del oráculo esta semana. ¿Qué dice el oráculo para ti? ¿Cuál es ese consejo especial? Feliz cumpleaños a todos aquellos que están cumpliendo. Que mi Padre Celestial este nuevo año de vida te dé toda la valentía, la verraquera que se necesita para que cumplas tus sueños. Sigues siendo perseverante, no te des por vencido. Estás a punto de lograr y conseguir tus metas. Estás a punto de recoger los frutos, de cultivar esos frutos que en su momento sembraste. Así que persevera que estás a punto de alcanzarlo. Veamos entonces. ¿Cuál es la energía principal de tu semana? Mi querido Cáncer, elemento agua. Ocho de Oros. Trata de descansar un poco. Es una semana donde se necesita y se requiere un descanso. O trabajas mucho o estudias mucho. Y yo siento que también hay que darse el tiempo para vivir y disfrutar algunos placeres que la vida nos presta. Yo siento que es una semana para también desconectar un poco de ciertas cosas y dejar de ser tan estricto. ¿Vale? El Ocho de Oros también en viceversa representa ya no quieres trabajar más por algo, sino que quieres dejar al destino obrar. Energía a favor. La carta del 10 de Cálices, pues es la carta de la felicidad absoluta. De las reuniones, de los encuentros, de la tranquilidad, de la satisfacción, del agradecimiento. Te veo contento esta semana. Habla mucho de reencuentros y visitas importantes y especiales. Habla de planes en compañía de amistades y cosas muy chéveres que de pronto antes no hacías. Y por último, la carta del 10 de Copas podría estar mencionando buenas noticias referente a miembros de tu familia. Energía en contra o que hay que tener cuidado. La carta del 9 de Oros. El 9 de Oros es la confianza en ti mismo. Tu autoconcepto y autovaloración. No te compares con los demás porque tú eres único, única e irrepetible. Por lo tanto, no permitas que nada ni nadie te haga dudar de eso. Confía en lo que eres. Créeme que el éxito en el mundo terrenal es la confianza en sí mismo. Creerse y sentirse el mejor para poder serlo. Así no lo seas todavía. Es una semana donde también te puede preocupar el dinero. Sin embargo, aguanta un poquito que el dinero lo vas a tener. No te preocupes. Trabajo y dinero. La carta del 6 de Copas. Dinero va a haber. Es una semana donde vas a recibir dinero. Inesperado. Y trabajo. Hay que trabajar en equipo. Amistades podrían estarte involucrando en una situación de empleo si es que no tienes. O amigos de tu trabajo podrían estar traslazando más fuerzas contigo. Y podría incluso haber aquí un tipo romance con personas que son compañeras tuyas. ¿Vale? Energías en el amor. Quiero ver las energías en el amor para ti. ¿Cómo van a estar las energías en el amor para cáncer? Conectando con cáncer y las energías amorosas para cáncer durante esta semana. ¿Qué viene cáncer, energías en el amor? ¿Qué trae la vida, el destino? Cáncer. Ok. Esta carta nos habla mucho de alguien muy desesperado. De alguien que no para de pensarte día y noche y que quizás es porque quiere retornar de una u otra forma. Para otros puede significar que está lleno de dudas esta persona y que siente mucho desespero de no saber cómo actuar ante estas dudas. Siento con esta carta también que para algunos puede significar el desespero de esperar algo que no llega todavía. En el amor, esta carta habla mucho de pensando demasiado. Si es tu caso, te dicen relájate. Pues sale la carta del sol. Luego de ese desespero sale la carta del sol. Y dice que si perseveras y esperas un poquito vas a obtener los frutos. Entonces, si eres tú el que está desesperado o desesperada, cálmate. No te preocupes antes de tiempo. Deja un momento que la vida te sorprenda. Y si es la otra persona, simplemente dice cáncer, no hagas nada. Dice no hagas nada, cáncer. Solteros y solteras del signo cáncer. Elemento agua del zodiaco. Solteros y solteras. Haz de cálices. Pues bueno, aquí vienen encuentros especiales donde la vas a pasar realmente increíble. Te veo fuera de casa disfrutando y compartiendo con alguien muy especial. Dice que si estás soltero o soltera, también puede ser amistades o familiares. Pero yo te veo saliendo de tu zona de confort y pasando ratos y momentos increíbles. Realmente no queda paso para el llanto ni para el sufrimiento, la verdad. De hecho, puedes llorar es de felicidad. Puedes llorar es de alegría, de emoción o de risas, ¿no? Pero aquí la vas a pasar muy bien. Dice que es una semana muy buena, sobre todo para quienes están solteros. Y con el corazón sano viene sanación, viene tranquilidad. Caballero de cálices. Pues aquí hay una propuesta. Aquí hay alguien que le gustas mucho y durante la semana pues te va a dar unas propuestas. Invitaciones, propuestas, encuentros. Que siento que tú como que no crees mucho en lo que dice, pero sí te va a sorprender sus actos. Esta persona parece ser de cáncer, escorpión, piscis, igual que tú. Una persona más alta que tú o una persona de barba si es hombre o que tiene un vehículo si es hombre. Si es mujer parece ser una persona de cabello muy bonito o de ojos muy bonitos. ¿Qué veo aquí? Que esta propuesta llega más tardar martes. Haz de copas. ¿Quién te da esas de copas? Pues esta persona. Y tú en la mano recibiendo esas de copas. Mira esto. Al final la carta del seis de bastos. Eso sí no faltarán admiradores, admiradoras. Sí, pero probarse la atención de cáncer es difícil. Signo zodiacal difícil de conquistar y tú. Entonces siento que propuestas habrá, mensajeo habrá. Sobre todo por unas fotos o algo que tiene que ver con tu apariencia física. Pero pues bueno, será un poco difícil conectar contigo. Además que es que hay alguien aquí que se pondrá la 10, como decimos en Colombia. Es decir, la dará toda para estar en tu vida. Entonces como que los demás pasan a un segundo plano. Si tienes a una persona especial cáncer, quiero ver qué energías trae la vida para ustedes esta semana. Caballero de espadas. Esta persona está un poco desesperada. Por el caos que ocasionó, quizás. Por los momentos que están atravesando como energía, como conexión. Y quiere venir a repararlo y a remediarlo. Pero la manera que va a usar no es la propicia. Siento que alguien aquí puede estar un poco intenso, intensa con usted. O pudiera estar muy acelerado, muy acelerada esta semana. Y esto te va a ti a frenar mucho. Siento que quizás comete un error. Y entonces luego quiere venirlo a remediar. Y tú vas a estar muy frenado, muy frenada a las acciones de esta persona. Puede ser alguien de Aries, de Libra, de Acuario o de Géminis. Caballero de espadas. Habla de comunicaciones muy rápidas, pero a su vez muy intensas. Que en vez de sanar, pues pueden perjudicar la conexión. Siete de espadas. Siento un cáncer un poco esquivo ante la presencia de esta persona. Lo digo de nuevo. Es como que algo hace esta persona de forma negativa. O algo no hizo que te molestara un poco. Y tomarás la decisión como de cierta distancia en la semana. O cierta actitud de ignorar o de no prestar tanta atención a eso. Y moverte hacia otro lado. Aunque eso implique quizás un dolor más adelante. Siento que cáncer estará siendo muy rígido con una persona. Haz de espadas. Pero esta persona te alcanzará para un diálogo. Yo siento que a pesar de esto, esta persona viene a hablar contigo. O sea, esta persona viene y te dice, cáncer, pasó esto, esto, esto. Viene a darte la cara y viene a decirte las cosas como son. Esta persona que viene aquí con tanto afán, al final te alcanza. Y va a tener ese diálogo y ese contexto con usted. ¿Qué yo puedo sentir? Ante todo cáncer le molestan las mentiras. Y eso es lo que yo siento que le vas a dejar claro a esa persona. Y también yo siento que esta persona de una u otra forma está perdiendo tu confianza. Por otro lado, de las espadas habla mucho de claridad. Que es lo que se viene pronto en esta conexión. Hay una conexión aquí que hay mucha duda. Pues la claridad se enmarca esta semana. Y pues ajá, de eso dependerá el futuro de esta conexión. Bueno, parejas, la carta del rey de oros en viceversa. La prudencia es la herramienta más propicia para esta semana en cuanto a las parejas. Porque a veces por los afanes decimos cosas que no queremos decir y podemos perjudicar al otro. El tosté bastos habla mucho de estar mirando siempre al futuro y no centrarse en el presente. O estar enfocado en el trabajo o en otro tipo de cosas que no es la relación como tal. Y es importante también darle la prioridad que se merece y que necesita. La carta del nueve de bastos. Y bajar las armas y bajar esas barreras. Porque es que en una relación sentimental no se trata de competir contra parejas. Se trata de ser una unidad. Y yo siento que aquí hay muchas barreras del ego o de ciertas situaciones del pasado que están dañando la conexión que tienen ahora. ¿Qué te puedo decir yo? Los seres humanos somos muy cambiantes. Y realmente las relaciones se van moldeando a medida que se van pasando los días. De hecho, los vínculos es algo que se construye. No es algo que nace de un momento a otro. Por lo tanto, simplemente bajen las barreras, bajen las armas. Que aquí no hay una pelea. Aquí hay lo que hay es amor. Exparejas. La carta del diez de oros. Pues te echa de menos alguien del pasado. Alguien del pasado te echa de menos. Y echa de menos estas fechas por las que estás pasando. Porque quizás las pasaba contigo. Pero sabe que en este punto o en este momento lo que hizo pues no es bienvenido en tu entorno. No es realmente esperado en tu entorno. La carta de la reina de Cálisis tiene mucho que decirte, mucho que expresarte. Y siento que si es de cáncer, Scorpion Pisces lo hará. Si es de otro signo, simplemente solo observará. El búho solo observa. Futuro inmediato. La carta de el irofante en viceversa. Es una persona que ahorita mismo te observa, te ve. Ya mencioné. Si es de esos signos te contactará. Si no, no lo hará. Porque todavía le falta mucha madurez. El sumo sacerdote es la carta de la madurez. Y en sale en viceversa. Le falta mucha madurez, mucha conciencia y mucha claridad aún a esta persona. Iniciales de personas con las que vas a hablar, tratar, verte, charlar. O tener algún tipo de acercamiento durante esta semana. Es la letra P, la letra Z, la letra S, la letra F, la letra W, la letra M y la letra T. Si te gustó esta lectura, no dudes darle like, suscribirte para más contenido como este. Yo feliz, encantada y muy agradecida de tenerte aquí. Recuerda que la vida es una sola. Trata de disfrutarla sin tanto pero. Chao, chao.